Comenzar, Mario Asturillo, señor presidente de la Comunidad, y Ezefania Manuel Carriano, en el tono de la pregunta, por parte de la Comunidad, en la actualidad, el cuerpo de los guerreros, hoy se convirtió en el que se va a manipular, para que se va a poder ir a las intervenciones de la Comunidad de la Comunidad, y 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 la Comunidad de la Comunidad, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!